¡Ay qué bonita te ves cuando te vistes de blanco! ¡Ay qué bonita te ves cuando te vistes de blanco! Parecen maripositas de esas que andan en el campo ¡Ay qué color de rosita! Una chupa rosa un día hasta tus labios voló Una chupa rosa un día hasta tus labios voló La pobrecita creía que era rosa y se engañó Por eso te perseguía y como te persigo yo Rosa te me hace llamar para nombrarte rosita Y poderte colocar como una rosa bendita En el centro de un hogar ¡Suélele, suélele! ¡Ay qué bonita te ves cuando te vistes de blanco! Amén.